Buenos días amigos, hoy yo les vengo a hablar de qué se trata la oración. La oración es un conjunto de palabras con un sentido completo. Podemos definir que hay dos partes de la oración. Sujeto y pedicado. Sujeto es un nombre animal o cosa que está haciendo la acción. Predicado es de lo que se habla del sujeto. Podemos definir que hay dos clases de sujeto. Sujeto tácito y sujeto exprés. Sujeto tácito es cuando no podemos definir bien el nombre, pero lo podemos encontrar con el verbo. Ejemplo. Se resbaló en la entrada. Sería él o ella se resbaló en la entrada. Sujeto exprés es cuando podemos definir bien la oración y podemos responder las preguntas. Ejemplo. Las chicas bailan muy bien. La pregunta sería, ¿quién o quiénes bailan muy bien? La respuesta sería, las chicas. Podemos definir que hay el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto es la parte más importante del nombre. El núcleo del sujeto es el núcleo del sujeto. Ejemplo. Ejemplo. David juega fútbol muy bien. Ahí el núcleo del predicado sería juega. Bueno amigos, con esto terminó y espero que les haya gustado. Adiós.